Con el permiso de la mesa y en representación por supuesto aquí de nuestro presidente de la Comisión de Salud, el doctor López Brito y de todos los que integramos Comisión de Salud, quiero hablar del dictamen que declara el mes de abril de cada año como mes para la prevención de embarazo en adolescentes. Esto con el objeto, y lo comento porque de pronto empezamos a ver que hacemos un día para una enfermedad, un día para un tema, en ocasiones como esto, un mes, y esto es con el objeto de crear una mayor conciencia, en este caso por supuesto en la prevención de embarazo de adolescentes. De las implicaciones que tiene el embarazo a los adolescentes y con ello promover campañas para prevenir el incremento en el número de casos. El embarazo en adolescentes o embarazo precoz es aquel que se produce en una mujer adolescente entre la adolescencia inicial y la pubertad, y el final de la adolescencia establecida por la Organización Mundial de la Salud entre los 10 y los 19 años. El término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de edad jurídica. La Organización Mundial de la Salud resalta que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 y 19 años en todo el mundo, debido a que cada año aproximadamente 3 millones de ellas se someten a abortos peligrosos o clandestinos. Sin dejar de lado a los bebés de madres adolescentes, se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir, a diferencia de los nacidos de mujeres entre 20 y 24 años de edad. Las estadísticas sanitarias mundiales en 2014 indicaron que la tasa media de natalidad mundial entre los adolescentes entre 15 y 19 años es de 49 por cada mil mujeres. Las tasas nacionales oscilan entre 1 a 299 nacimientos por cada mil mujeres. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, señala que México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, lo cual evita que tengan una educación sexual correcta o bien el acceso a uso de métodos anticonceptivos. Debiendo a la falta de orientación, casi medio millón de mexicanos menores de 20 años dieron a luz en el año 2005, donde hubo 144.670 casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre 12 y 18 años, que no han concluido su educación de tipo básico. En este mismo rango de edad, consideramos a quienes tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180.408 casos de madres, según la UNICEF. De igual manera, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, publicó una encuesta nacional en 2014, donde destaca el aumento considerable de embarazos en jóvenes, la cual reveló que en el país ocurren 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. La paternidad y la maternidad temprana conducen a la adolescencia de manera abrupta a un mundo adulto en el cual no están preparados con efectos desfavorables sobre su vida y sobre la de sus hijos, como lo son las repercusiones sociales, económicas negativas para los jóvenes y sus familias y comunidades. México forma parte de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica, la OCDE, con una tasa más alta de embarazos de adolescentes, siendo el promedio diario de partos de 1.252, lo que representa que aproximadamente cada minuto una joven se convierte en madre. México se encuentra también regulado por la Ley General de Salud en su capítulo sexto denominado Servicios de Planificación Familiar, que en su artículo 67 a 71 establecen las medidas de prevención de embarazo precoz, como lo es la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes, fomentando la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años de edad, todo ello mediante una correcta información anticonceptiva. El Gobierno de la República, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Consejo Nacional de Población, del Issste, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, del IMSS, el DIF Nacional e el Instituto Mexicano de la Juventud, realizaron una estrategia nacional para la prevención de embarazos en adolescentes en el 2016, cuyo objetivo es promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y de los adolescentes, crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre un proyecto de vida y el ejercicio de la sexualidad, incrementar la oferta y la calidad de la información en los servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública o privada. Sin embargo, y a pesar de las acciones tomadas por el Gobierno Federal, los casos de embarazos en adolescentes siguen aumentando. Por tal motivo, se deben reforzar las acciones con información y campañas de concientización tanto a la población adolescente como a los padres de familia y así frenar dicha problemática. Debido a esta magnitud de este problema, es que la Comisión de Salud da en una votación unánime, está a favor de este dictamen con el objetivo de declarar el mes de abril de cada año como el mes para la prevención del embarazo en adolescentes. Y le solicito, por supuesto, respetuosamente su voto a favor. Y en la misma Comisión de Salud aprobamos un dictamen para declarar el primer miércoles de mayo de cada año como Día Nacional de la Salud Materna, con el objeto también de generar una mayor conciencia de las implicaciones de carácter mental que se puedan observar después del embarazo y los tratamientos que deben de ofrecer a las mujeres para evitar secuelas a largo plazo. Con la creación del Día Nacional de la Salud Mental Materna, se sensibiliza a la población acerca de la importancia de la salud mental materna y con ello se mejoran los recursos destinados por el Gobierno a la prevención, a la detección, al tratamiento de los trastornos mentales durante el embarazo y el primer año tras el nacimiento, trastornos mentales perinatales. La salud mental de las madres es necesaria para el desarrollo y crecimiento de los hijos. Muchas mujeres sufren y experimentan emociones negativas frente a numerosos cambios vitales en el embarazo y en el posparto. El 25% de las embarazadas experimenta algún tipo de malestar psíquico significativo. Junto a los cambios físicos y biológicos, las madres experimentan un giro brusco en su estilo de vida, en sus rutinas diarias y en sus relaciones sociales. Al mismo tiempo, la responsabilidad de cuidar a un bebé, mucho más si es el primero junto a la falta del sueño que se asocia a este periodo, puede provocar un estrés que afecte negativamente la salud mental y el bienestar psicológico de la madre. Los estudios más recientes evidencian que los trastornos de salud mental están presentes en una de cada cinco mujeres durante el periodo perinatal, periodo que va desde el embarazo hasta el primer año después del nacimiento. No obstante y a pesar de esta elevada incidencia y de las grandes consecuencias, estamos ante una nueva paradoja sanitaria. Las mujeres embarazadas, siendo las más vulnerables a presentar problemas de salud mental, son las menos protegidas por el sistema de salud. Habitualmente, no se considera la evaluación de presencia de trastornos psicopatológicos ni se incluyen intervenciones psicosociales eficientes de prevención y de tratamiento para este grupo de pacientes. También debemos destacar que las consecuencias de este problema no solamente las sufren las madres, sino también, además, las parejas y, por supuesto, los bebés. Por lo tanto, dice que es una línea en la que se quiere seguir trabajando en el futuro, ampliando conocimientos con respecto a las consecuencias que sufren los bebés cuando sus madres sufren este tipo de problemas. La salud mental materna, en cifras, podemos decir lo siguiente. El 10% de las madres presenta una depresión postparto. De una de cada cinco madres presenta algún trastorno mental durante el embarazo o el postparto, lo más frecuente, depresión y ansiedad. El 4% de las madres presenta un trastorno mental grave. Una de cada mil madres padece una psicosis puerperal que precisará el ingreso hospitalario después de esta psicosis. En aquellas madres con un trastorno bipolar previo, el riesgo alcanza hasta el 50%. El suicidio es una de las principales causas de muerte materna durante el primer año después del parto. El infanticidio materno durante los primeros meses de vida suele realizarse en el contexto de una depresión grave o de una psicosis puerperal con el fin de proteger a los hijos o a las hijas del sufrimiento. El trastorno mental durante el embarazo o el postparto también. El establecimiento y el mantenimiento del vínculo afectivo con el bebé. Por lo anterior, en la Comisión de Salud, de manera unánime, se votó a favor del presente dictamen y por lo cual pedimos también su apoyo. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.